¡Hola! Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Nakayache. Bienvenidos a Los Amos TV. Hoy estamos en la zona libre de Colón. Estoy yo sola, hoy Ronald no nos acompaña, está desde la casa, pero a mí se me presentó la oportunidad de venir a conocer la zona libre y los traje conmigo, obviamente, porque este era un video que queríamos hacer desde hace tiempo. Entonces nada, los traje conmigo para que puedan conocer acá. Les voy a mostrar un poco de qué es lo que hay acá. Esto es como una ciudad dentro de la ciudad de Colón. Entonces, voy a mostrarles cómo es esto acá adentro. ¡Acompáñenme! Bueno, la zona libre de Colón es conocida, por decirlo así, como un puerto libre donde no debería haber impuestos. O donde no se pagan impuestos como en la ciudad. Entonces, aquí pues tienen esas ventajas muchos comercios donde se compra mayormente al mayor. Y pues nada, es libre de impuestos. Por eso que se llama zona libre, porque es una zona libre de impuestos donde llegan las importaciones, llegan los barcos, llegan cruceros, en fin. Aquí llega, este es el puerto principal a donde llega todo el comercio a Panamá. O uno de ellos, pues no quiero ser yo aquí hablando de ignorancia. Pero, pues sí, entonces esta es una zona donde hay demasiados comercios por ser zona libre de impuestos. Y pues, aquí se mueve mucha plata. Hablando, claro, mucho dinero. Hay muchísimos comercios. Comercio. Acabo de salir de una de las tiendas a estas a las que entré, ¿no? A mí me encantan los arcillitos y las vainitas. A pesar de que no los use, yo uso puros arcillos, pero me encantan. Entonces, algo que no me gusta de las tiendas, nunca me gusta y me parece una falta de respeto a uno como cliente, es que te persiguen. O sea, te persiguen dentro de la tienda para que no vayas a robar. O sea, literal, yo sé que tienes que cuidar tu mercancía y todo el feo, pero no me hagas sentir como delincuente porque no voy a comprar. Entonces, aquí tienen esta particularidad de perseguirte dentro de una tienda para que no robes. No sé si no robo, no robo tampoco, pero tampoco voy a comprar, entonces eso me molesta burda. Pero bueno, así son las cosas. Voy a entrar en otro outlet. A ver, tengo justo enfrente el de Victoria's Secret. Esto es súper gigante aquí adentro. De verdad que yo pensé que esto era, no sé, diferente, como un galpón gigante. Pero no, es toda una parte de una ciudad con calles, todo diseñado para el comercio. Es gigante. Vamos a entrar aquí en el outlet de Victoria, así que a ver qué hay. Gigante, gigante, gigante para allá. Ok, no sé a dónde ir. Yo creo que voy a seguir por esta calle derecho y cruzaré cuando vea algo conocido porque de aquí no conozco nada. Bueno, aquí mismo se los acercan personas. Bueno, no sé, me imagino que están promocionando las tiendas. Aquí más tiendas. Entonces son como que vendedores en la calle donde te ordenan y te dan como que una tarjetita y visita mi tienda y esto. Bueno, no sé si escucharon, pero sí, él está promocionando dos tiendas. Entonces me da su tarjeta y me acompaña hasta la puerta para que yo entre a su tienda y compre. Y está súper cool porque eso es incentivar la compra del cliente o posible un cliente. Entonces eso está súper bien. Ya entré, por supuesto, he hecho un ojo, pero no hay nada que me interese y pues me retiro. Pero la verdad es que está súper que te ordenen así hasta cierto punto porque ya luego puede ser un poco invasivo. Pero mientras no te obligue, está bien. Entonces nada, continuamos caminando. Creo que hoy es un día para caminar. Lástima que Ronald no está conmigo porque... Bueno, a Ronald no le gusta caminar ni visitar tiendas, así que mejor, olvídenos. Continuamos. No, 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 no. Estoy mirando la entrada y ya no sé si agarrar a la derecha o a la izquierda. Ustedes se dicen, ¿derecha o izquierda? Déjame en los comentarios hacia dónde hubieras agarrado tú y ya te voy a mostrar. Ok, derecha. No, perdón. Izquierda, derecha. Ok. ¿Hacia dónde va usted? Yo voy a agarrar a la izquierda. Se ve más movimente para la izquierda. Vamos. Lo que les decía de las comidas, pues hay bastantes opciones para... Bueno, antes no, pero sí varias para comer. Ok, hay muchos outlets. Vamos a cruzar a un outlet que está allí al frente, que tiene cositas de mascotas para los perritos. Ah, ¿qué les quería comentar hoy? Puquencio está enfermo. Puquencio le dio una cosa de estreñimiento por la perronina que le estaba comiendo. Y se estreñó y no podía hacer cucú y tuve que llevarlo al médico. Le hicieron un edema para poder limpiarlo por dentro y que pudiera hacer. Entonces ahorita Puquencio está enfermo. Yo vine porque Ronan se queda en la casa cuidándola. Porque le mandaron un tratamiento. Joder. Es para que les cuento bien largo y bastantes cosas. Entonces voy a ver qué les compro a mis bebés para consentirnos en esa tienda que está allá al frente. Que tiene cositas de mascotas y dice outlet. Bueno, no encontré nada para los perritos. Así como que no pudiera comprar allá ni que fuera más barato. Entonces no. Pero es una tienda de estas donde venden cosas de todo tipo. Pues se le lleva a coger a cruzar la calle. Barato. Sí, estaba bastante barato. Pero la verdad es que en la ciudad también puede encontrar cosas en ese mismo precio. Así que algo como que wow. Súper mega barato no está. Pero si vienes para acá y encontraste algo que necesitas ahí. Tiene la plata ahí. Bueno, lo compras. Pero no hayan nada. Así como que wow. Continuamos. Bueno, yo vine a Zona Libre. Gracias a Carla. Carla saluda. Hola. Porque Carla vino a trabajar. Entonces me dio la cola para acá. Para yo conocer y grabarles un videíto. Y comprar una que otra cocina porque no hay plata. Pero algo sale. Y me regaló un mango. Bueno, aquí en Panamá le dicen ensalada de mango. En Venezuela le decimos mango verde con sal y adobo. ¿Cómo le dicen al mango así en su país? Déjenmelo en los comentarios para saber. Porque es muy interesante. Por si voy a su país. Saber cómo puedo irlo. Porque a mí me encanta el mango verde sí. Entonces. Continuamos caminando. Carla me va a llevar a unas tiendas. Porque Carla ya se conoce Colón. Bueno, Zona Libre. Porque ella trabaja una parte aquí a veces. Entonces. Me va a llevar a las tiendas que tienen mejores precios. A comprar algunas cositas para la casa. Continuamos caminando. Ya cruzamos para la derecha del otro lado. Pequeña, pero son como chiles. La verdad que no se ven en 38 centavos. Esta pasta que normalmente cuesta. ¡Ay, coño! Se cayeron. Aquí cuesta 1.40. Y esta. ¿Cuánto cuesta esta del súper? 2 dólares. 2 dólares cuesta 1. Entonces. En estas cosas sí hay como que bonitos precios aquí. Y esto me cuesta 50 centavos. Esto. No sé qué marca de pero. Sirve para limpieza el carajo. Acabo de salir de una de las tiendas. De las cositas que vine a comprar para la casa. Y es. La bolsa. Ya esto se los mostraré en la casa. Pero hay muchísimas cosas que son mucho más económicas que en la ciudad. O en Paraguay como tal. Y voy a aprovechar para tomar agua. Como les he dicho y les he dicho muchas veces. Es muy importante salir con su agua. Por favor. Continuamos con el recorrido porque va a otra tienda a comprar otras cosas de casa. La mayoría de las cosas son de uso personal. Cosméticos y esas cosas. Ya salimos de la segunda tienda. Era una tienda como árabe. Lo que pasa es que aquí hay muchos árabes judíos y gente de allá. Y compré unas chucherías. O sea como unas papitas y unas cosas así árabes que se ven rarísimas. Y que hay que probarlos. Pero. Yo les voy a mostrar las cosas que compré. Y esperá cuando llegue a la casa. Porque mostrárselas aquí está bien difícil. Porque ando caminando y para allí y para acá. Y no hay donde sentarse. Voy a comer ahorita. No sé qué voy a comer. Estoy buscando dónde sentarme. En unos espueticos que les había dicho al principio. A ver qué comemos. Pero aquí seguimos. Cuando compras aquí. Pues Carla me estoy diciendo que no te dan factura. No te dan factura porque no estás pagando impuestos. Entonces creo que es algo cierto. Cuando pagas no te dan factura. Y ya. Por eso no se hace en cambio de ninguna cosa. Pero. Es muy chistoso la gente. Se me queda viendo igual cuando voy grabando. No te voy mucho. No te voy mucho. No te voy mucho. Vamos a comer pollo Ya estoy demasiado cansada Van a ser las 2 de la tarde Y ya estoy extremadamente cansada No aguanto el sol Y ahí el calor me duele mucho en la cabeza Entonces Ya estoy esperando que Las personas con las que vine terminen para poder irme a casa Porque Bueno, no sé si a casa, creo que sí Pero ya el calor Ya no lo soporto más Estoy muy cansada Y sobre todo porque No he dormido bien por lo de foquencio Que les había contado Estoy más cansada aún por eso Bueno, ahora sí ya nos vamos Ya terminé de comprar Cuando llegue a la casa les voy a mostrar Todo lo que compré y les voy a decir Más o menos cuánto gasté Pero Obviamente las cosas no son de la mejor calidad De hecho no son de buena calidad Pero son baratas Y eso es lo que importa Así que nada Voy a mostrarles un poco más el recorrido Lo que hay en la zona No sé Y nos vamos para la casa ¡Suscríbete al canal! Hola Bueno, ya llegué a la casa Después de que les dije que ya me venía Y no sé qué Bueno, me vine Ya estoy en la casa Y pues como les había dicho Quiero mostrarles Todo lo que compré Y decirles más o menos Cuánto me salieron Esas cosas que me salieron más económicas Que comprarlas aquí Así que vamos a empezar a mostrarles Este día se van a hacer ahora a largo por esto Pero Ok, me compré una tijería de estas Que es como árabe Primera vez que me vi Entonces nada Con la condición Voy a probarlas Unas papitas que parecen árabes Que son árabes también Miren aquí Yo digo aquí árabe A todas esas cosas Que son como Ligesitas No, aquí uno de ignorar Compré este maquillaje Barato Obviamente Esto venía junto así Supuestamente esto es como para contornear Y esto no tengo ni idea Como que también Y todo esto costó Un dólar cincuenta Ahí vemos la calidad de esto Ok Este Axe para Ronan Dos cincuenta cada uno Un perol de mascarilla De esta Y que de oro Entonces no tengo ni idea Si esto es bueno o no Si se me va a caer la piel Pero lo voy a probar A ver No huele más Huele a cosa de peluquería Compré unas cositas de esas también Que son como esponjitas Para aplicarse cosas en la cara Yo no me maquillo Pero quiero aprender a hacerlo Y comenzar a hacerlo Entonces por eso Compré estas cositas Que me parecieron muy baratas Como por principianta Entonces Tres dólares O dos con cincuenta No sé Creo que dos cincuenta Entonces trae como que Todas las paletitas esas Que Brochitas Perdón Que uno debería utilizar Y me parece súper cool Para comenzar Como yo no necesito Nada de marca ahora Porque No tengo ni idea De cómo se usa cada una Se pareció Un buen precio Ok Ah Y esto también Que son para las ojeras Creo Para todas las ojeras Que hay Y me pareció también Esto también costó Un dólar cincuenta Unos chicles Que nunca había visto Unos mentos Que también son Mentos árabes O rusos No tengo ni idea De qué es esto Y sopos 500 y sopos Por un dólar O uno veinticinco Algo así Esto es muy Muy barato Y muy útil Porque trae muchísimo Crema Crema de peinar Uno cincuenta O uno también Dos dólares esto Supuestamente Es la crema Esta negra Que te arranca Los puntos de la nariz Y todo esto Pero hay que ver También si se me cae la piel Porque costó dos dólares Entonces No tengo ni idea Hay que Probarla Huele también a peluquería Esto Esto es muy importante Esto cuesta aquí Como diez o doce dólares En la ciudad Allá Costó 8.50 Y trae Un litro de champú Aquí Estas cosas De hacía personal Son muy caras En un comercio Normal Entonces preferimos Comprarlo allá Desde que lo descubrimos Para que Nos salga más barato Estas toallitas Como Húmedas Se limpieza las manos Limpieza la cara No sé Dice que son Toallitas femeninas Con extracto de minta Esto me costó como 50 centavos Ok Compramos aquí Otras mascarillas Más Yo nunca uso nada de esto Porque nunca las he comprado Pero Y porque no gasto dinero En este tipo de cosas Pero si las encuentro baratas Pues Las compro Cada una Costó 60 centavos Otras toallitas de esta Champú en seco Que yo he visto Que Sacha Fitness Lo usa mucho Pero obviamente No es esta marca Si no yo he usado Una marca cara Yo encontré Una marca barata Y voy a probarlo 1.50 Las mascaritas Estas quedan No sé Bueno Si no los lo veo Así que No sé Para qué Yo creo Que es para hidratar Dice que es una Máscara de colágeno 25 centavos Me compré Pasta de dientes Triple acción Es mi favorita Me encanta Porque No te deja Esos sabores secos Que dejan las de menta Normal Esta pasta ¿Cuánto es? Esta es de 100 mililitros En El Rey Cuesta como 3 dólares En Colón Un dólar Compramos 3 Cositas para la poceta Costó 75 centavos Para que la poceta Huele rico y eso Este es de lavanda Y este es de Piña fresca Y lo dental Para mantener Esta sonrisa Un dólar Jabones Protex Compré 3 60 centavos Y aquí cuestan En El Rey Cuestan como un dólar Creo Y costaron 60 centavos Esa fue toda mi compra O sea Ya les voy a poner el precio Pero Ustedes saquen la cuenta Porque No sé Todo da un dólar Suma, suma, suma Obviamente Es plata Pero Si vas a comprar Cositas Por ahí Está bien Así que nada Este fue mi video De Colón Espero que les haya gustado Les haya sido Informativo Bueno Si ustedes quieren visitar Este La zona libre Primero lleguen allá Y pues ya ustedes ven Si pueden entrar o no Acuérdense que yo entré Con una amiga Que iba a trabajar Para allá Así que Pues por eso Se me hizo un poquito Más fácil Pero las personas Que quieran ir Solas Deben llegar allí A alguna de las entradas Pues y averiguar Cuáles son los medios Para poder entrar O si tienen que hacer Algún papeleo Alguna cosa Entonces Para que porfa Nada Nos vemos en un próximo video Entonces Que descansen Yo también voy a descansar Porque estoy Estoy muy cansada Así que Descansen Nos vemos en un próximo video Recuerda suscribirte Darle me gusta Y compartirlo Porque no sabemos Cuántas personas Quieren visitar La zona libre de Colón Así que Bye bye